Hola amigos seguidores de Canal Córdoba, con Edison Rojas Kerguelen, mi canal en YouTube, también para Canal CNC. Me encuentro aquí en la calle 36 con carrera primera y segunda, voy con Luciana Herrera Rojas, mi nietecita hermosa, y aquí encontramos una bonita novedad. Hemos visto muchos animales que se han domesticado aquí en la ciudad de Montería, como el caso de la turrugulla, el caso de las palomas, el caso de los pericos, las golondrinas, pero no habíamos visto nunca unas garzas domesticadas. Aquí en este cuadro conservamos en este momento, conservamos una, dos, tres garzas. Estas garzas, aquí en la calle 36 con carrera primera y segunda de la ciudad de Montería, caminan con el público, con la gente, con los comerciantes, con los turistas, con todo el mundo. Ellas son familiares, ellas ya, tú le pasas por el lado y ellas tranquilamente te miran, te dejan pasar como si nada, como si estuviéramos viviendo hace muchos años con ellas. Entonces, qué chévere poder registrar que las garzas en Montería también ya son domésticas, y todo debido a la poca escasez de comida que tienen las garzas en sus hábitats naturales, las ciénagas, los arroyos, los ríos, todas las fuentes hídricas donde ellas se alimentaban anteriormente, ya hoy no tienen pescado y como no hay pescado, entonces tienen que venirse aquí a la calle 36 con carrera primera de la ciudad de Montería, donde, donde hay desperdicios y ellas viven de esos desperdicios. Vean aquí, observamos una domesticada, vean lo que les estaba diciendo. Ahí va a pasar una persona y ellas tranquilamente se apartan y así viven las garzas en este sector de la ciudad de Montería. Este es un informe con Edison Rojas Kerguelen, Luciana Herrera, para Canal Córdoba Dami, Canal en YouTube y Canal CNC. La señal del planeta Canal Córdoba.